Seguimos con más de Enfoque Final. El presidente Danilo Medina inauguró 11 escuelas en Montecristi y Santiago Rodríguez. Como ya es costumbre, durante el evento, peticiones comunitarias no se hicieron esperar. Conectamos de inmediato con Iliana Rosario, que nos informa sobre esta y otras informaciones ocurridas en la región norte. Iliana, parece que ya se ha convertido en un guión esta situación. Asimismo, al parecer, lo tienen bien ensayadito. Cada uno de los grupos comunitarios espera al presidente de la República en las afueras de estas escuelas para poder pedir sus reivindicaciones. En este caso en particular, en Santiago Rodríguez, de forma específica, adicional a estas peticiones, se sumaron también las quejas de que los centros educativos entregados el día de hoy no estaban construidos y completos en un 100%. Una queja que fue recurrente en los moradores que pudimos entrevistar. Sin embargo, tenemos a nuestro compañero José Adrián Rodríguez, quien nos completa los detalles en la siguiente historia. Además de pedirle al presidente la construcción de carretera, los residentes en Sabaneta, Santiago Rodríguez, denunciaron que las escuelas inauguradas por el presidente no están terminadas en un 100%. Además de que no estamos tan contentos por esta inauguración, porque se está haciendo a medias, no es una inauguración real. Y no tenemos calle, lo que tenemos son callejones. Deberían de haber terminado antes de inaugurarlas, porque hay muchas que están a medio talle. Mientras el gobernador provincial aprovechó su discurso central para pedirle al presidente cuatro años más de su gestión, al tiempo que resaltó las obras que son prioritarias construir en dicha provincia. Estará en primera fila esperando la orden de su comandante para emprender la noble tarea de trabajar junto a mi pueblo por su permanencia en la dirección del Estado. Los representantes del gobierno informaron que el próximo mes anunciarán el concurso para la construcción de las escuelas correspondientes al año 2015. Este dinero proviene del 4% para la educación, que de manera transparente y eficiente está invirtiendo el Ministerio de Educación. Las palabras de agradecimiento estuvieron a cargo de la estudiante Brianna Altagracia Rodríguez del cuarto de básica, quien habló en nombre de todos los estudiantes. De esa sabaneta en Santiago Rodríguez, José Adriano Rodríguez, NCDE.